Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo, te voy a explicar cómo hacer la prensa porque posiblemente la estés haciendo mal y parece una tontería pero realmente la posición del banco va a influir en lo que quieras estimular la posición de los pies también va a influir y también va a influir el rango de movimiento que metas que aquí la gente lo sé, lo sé, que igual tú lo haces, que metes un rango de movimiento así y que le metes una panza de kilos eso no sirve para nada, nada más que para generar fatiga improductiva y no generar el estímulo que buscas vale, entonces te voy a explicar justamente primero lo que es el tema del banco, de la posición, vale estás, bueno estamos aquí en el gimnasio de más músculo y estás viendo la piensa que tenemos aquí, que la verdad es que es va fetén, entonces, el tema del banco, de la posición, esto va a influir que tú lo regules aquí o que lo regules aquí atrás, vale en qué va a influir, en tu flexión o extensión de cadera, vale, si al final tú lo que buscas es estimular el cuadricel, lo ideal es que la cadera haya menor grado de flexión de la cadera para que se involucre más y sea más dominante de rodilla en cambio, si buscas estimular el glúteo y la cadena posterior, ponerlo lo más hacia adelante posible, hace que aumente esa flexión de cadera y por lo tanto estimule más la parte posterior, vale recomendación personal, si haces prensa para glúteo, bueno, pues enfocarlo para ello, entonces inclinar el banco, pero si es verdad que este ejercicio a mí me gusta más enfocarlo a que sea dominante de rodilla, vale que sea para cuadricel principalmente, entonces, te voy a explicar también justamente esto y ahora vamos a ver primero lo que es el tema del rango de movimiento este ejercicio primero, sacarlo, vale, los pies, la altura de los pies, vale, que es lo que vamos a explicar ahora, si están algo más abajo, vale, y ligeramente abiertos más abajo, vas a enfatizar más en esa flexión, al final te vas a meter, uy, ya tengo los soportes, vale, en esa flexión de rodilla, lo vas a hacer más dominante de rodilla si vas a poner los pies más arriba, que ocurre, que al final lo que vas a hacer es que sea más dominante de cadera y para glúteo, porque al final aumenta los grados de movimiento aquí, vale, sea más demandante para lo que es el glúteo también, que más va a influir aquí, vale, aparte de la posición de los pies, más abajo, como he dicho, más para cuácer, más arriba, más para glúteo también el tema del agarre, esto parece una tontería, pero aquí no tienes que estar con la mano ahí bailando una marimorena así y así, no, tienes que generar estabilidad, tío, agárrate aquí, agárrate fuerte para aplicar fuerza y para que estés lo más estable posible, esto es importantísimo, vale, que si tú vas cerca del fallo en esa última repetición, estés aquí estable para traccionar como si quisiera, llevarte la máquina por delante y eso te ayuda a generar fuerza, vale, estar aquí agarrado, eso no está ahí de adorno otra cosa súper importante, aquí la gente o mete muy poco rango de movimiento o mete demasiado, vale tienes que meter un rango de movimiento activo, activo significa que involucre los grupos musculares que quieres ¿qué es el mayor error que ocurre aquí? que la gente no mete rango de movimiento, baja muy poco porque le pone mucha carga y otro es otra gente que baja demasiado metiendo un rango de movimiento pasivo que no interesa, eso es cuando justamente hacemos esto y fijaos lo que pasa en mi culo, en mi culete se levanta, esto ya no es efectivo, esto ya no es efectivo señores aquí, ¿dónde está recayendo la carga? la carga está recayendo aquí, en la cadena al final lo que sería el lumbar y demás, vale, entonces ¿cómo podemos solucionar esto? bajando hasta aquí, vale incluso regulando los topes, hasta tu rango de movimiento activo todo lo que tu movilidad te lo permita o también se puede solucionar aquí un corte rover porque voy a coger el disco aquí se puede solucionar metiendo un disco abajo, vale, esto es un pequeño truco que al final lo que buscas es elevar un poco la altura de tu glúteo y aumentar ligeramente más el rango de movimiento activo, vale bajas un poquito más sin levantar el culete, vale porque está un poco elevado esa parte en cambio, ya bajando más, pues si elevarías, vale eso te ayuda a ganar unos grados de movimiento extra otra cosa que se puede hacer aquí ajustar el perfil de resistencia esto igual lo has visto en otras personas que meten una panda reversa aquí ¿qué es lo que ocurre? que en las prensas es un movimiento en lo que es todas las prensas pero esta en especial también que llega a un punto en el que te cuesta más a mitad de recorrido pero a partir de ahí no te cuesta a partir de ahí es como que llega a un punto en el que si vas muy cerca del fallo o al fallo te cuesta en el punto que sales del foso, vale que sería que sería aquí te cuesta mucho pero a partir de aquí, boom, sales recta, vale esto es una serie que vas al fallo la última repetición te costaría aquí y después sale recta ¿qué ocurre? que si tú añades bandas, vale añades unas bandas por aquí y las enganchas aquí o las enganchas aquí, vale las bandas reversas, que seguramente lo has visto muchas veces lo que hacen es que ese perfil de resistencia lo hacen igual durante todo el rango de movimiento que no te cuesta únicamente aquí sino que también te cuesta final porque la tensión de la banda la banda se va tensando y también genera fuerza en esa parte final entonces incrementa las demandas durante todo el rango de movimiento es un ejercicio que al final lo haces más complejo más difícil porque tienes que aplicar fuerza no solamente ahí sino en todo el rango de movimiento así que nada espero que te haya gustado te estoy vigilando a la prensa bien y déjame abajo cómo haces la prensa si la haces dominante de rodillas si la haces para cuárdiceps o la haces para glúteos quiero leerte así que déjamelo abajo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.